Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. Un 23 de febrero, hoy recordamos a San Policarpo. Evangelio según San Mateo 5, 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Hay actitudes que con una falsa humildad y sinceridad nos llevan a acciones incorrectas. Por ejemplo, alguna vez he escuchado que determinada persona no quiere acercarse a la Eucaristía porque no ha logrado resolver los problemas familiares o las relaciones laborales, o bien se encuentra disgusto y pleito con alguna persona. Por lo tanto, siguiendo lo que nos dice el Evangelio de este día, no se acerca a la Eucaristía esperando que se pueda reconciliar. Pero lo incongruente del caso es que no hace nada para reconciliarse y va prolongando indefinidamente las dos situaciones. Ni se acerca a Dios y tampoco se reconcilia con su hermano. La crítica de Jesús a los fariseos es porque se acercan a ofrecer los sacrificios mientras están llevando una vida doble, mintiendo, oprimiendo y cometiendo injusticias. Pero la solución no es alejarse de Dios, porque entonces quedarán solo en sus injusticias. Lo que busca Jesús es el cambio de corazón. Jesús plantea de una manera directa la necesidad de superar las falsas actitudes de los fariseos y también nos propone esta recomendación o advertencia que tiene mucha validez entre nosotros. Tantas veces nos apartamos de Dios para seguir viviendo en nuestro pecado con falsos argumentos y sin dejar penetrar en nosotros la necesidad de conversión. Es urgente que escuchemos atentamente la palabra y cambiemos nuestro corazón. En el tiempo de cuaresma tenemos la oportunidad de revisar nuestras vidas y ajustarlas a los designios de Dios. Busquemos que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos y no nos escudemos en argumentaciones que solo nos llevan a continuar en nuestro pecado. El Señor nos ofrece su misericordia en este tiempo de cuaresma. Acerquémonos confiando mucho en su bondad. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo.